Un, dos, tres, va Claro que he corrido legua Para fundirme en la arena y escapar Claro que he callado en tiempos Donde una palabra nos pudo salvar Claro que mi luz ha titilado Intentando a otros agradar Me abrazó Te abrazó Sana Aprenda y sana Haga iniwangarpay siriway La kalaki surgo kunata Icahinak ayah puncaipa Liumi kausai kirihampi sur Sana Aprenda y sana Recuerda y sana Sana Aprenda y sana La kalaki surgo kunata Icahinak ayah puncaipa Liumi kausai kirihampi sur Sana Haga iniwangarpay siriway Liumi kausai kirihampi sur Sana Haga iniwangarpay siriway Liumi kausai kirihampi sur Sana Que si no sana hoy Sana da mañana Sana da mañana Sana da mañana Sana da mañana Haga iniwangarpay